Las justas deportivas más famosas del planeta están que arden, y entre tanta euforia, pasión y sudor, nos hemos preguntado cuáles son los deportes de esta competencia que más calorías queman, pero sobre todo, si jugar Pokémon GO podría reconocerse algún día como un reporte de talla internacional. Yo soy Pepe Pulido y esto es Código Espagueti al servicio de la comunidad. Pi, 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 pi. Como era de esperarse, la práctica deportiva más demandante es el atletismo, y es que si pesas 70 kilos y corres 30 minutos al día, según truidad.com equivale a quemar 465 calorías, convirtiendo este deporte en el de mayor porcentaje de calorías quemadas de los 28 que comprenden el evento. Si tu sueño es convertirte en el próximo Julio César Chávez, pues vas de gane, ya que practicar media hora de boxeo al día te hará quemar 448 calorías, esto convierte al boxeo en el segundo deporte que más calorías quema. Las carreras de kayak, aunque no lo creas, se encuentran en el tercer puesto, ya que si lo practicas durante 30 minutos, puedes quemar hasta 437 calorías. El remo, el ciclismo y judo ocupan los siguientes puestos, ya que si los practicas durante media hora, puedes quemar entre 420 y 360 calorías. Todos estos cálculos están pensados para personas que pesan 70 kilogramos. Esto significa que si practicas estos deportes con intensidad y pesas más, quemarás más calorías, mientras que si pesas menos, pues quemarás menos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuántas calorías quema un maestro de Pokémon Go? Según Cynthia McLeavy del Daily Note, se puso a jugar Pokémon Go y caminó entre 4 y 5 kilómetros a un ritmo sostenido de 4.6 kilómetros por hora. Luego, multiplicó sus resultados en una tabla que calcula el equivalente metabólico y descubrió que había quemado entre 243 y 236 calorías en una hora. Esto, lamentablemente, es muy poco y sería difícil que algún día Pokémon Go se vuelva un deporte de talla internacional. De cualquier manera, no te agüites, los médicos recomiendan actividad física diaria y algunos incluyen Pokémon Go como parte de un plan de entrenamiento inicial. Eso sí, si quieres quemar muchas calorías, tendrás que caminar varios kilómetros buscando a tus mascotas de bolsillo. Si este video te fue de utilidad, no olvides correr a compartirlo, dejar algún comentario y darle like. ¡Gracias!